Aleluya Cruzando un valle bu Para llegar allá A la mansión de luz Para vivir con mi Jesús A la mansión de luz Para vivir con mi Jesús Allí no habrá dolor Y llanto para mí Allí yo cantaré Que soy feliz Con mi Jesús Allí yo cantaré Que soy feliz Con mi Jesús Gracias Dios Ayúdame Padre Para seguir adelante Ayúdame Dios Para llegar a la meta final Música Para llegar allá A la mansión de luz Para vivir con mi Jesús Música A la mansión de luz Para vivir con mi Jesús Música Música Allí no habrá dolor Música 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 Allí yo cantaré Que soy feliz Que soy feliz Con mi Jesús Música Música Ayúdame Dios Música 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 Seguir, adelante en tu obra Dios Te necesito Dios, sin ti Señor No sé qué hacer Gracias por ver el video